¡Hello! Apuesto que tú también has salido alguna vez al espacio y has sentido que está tremendamente vacío y sin nadie con quien jugar. Pues no te preocupes porque te vengo a presentar Paradox Empire, que es la comunidad hispanohablante más grande que hay actualmente de este Laris, para que disfrutes de partidas multijugador de este y otros grandes juegos de Paradox como Hearts of Iron, Crusader Kings y Europa Universalis. Te dejo el link en la descripción de este video. Buenas, buenas amigos de YouTube. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es RuxoLegend y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra serie de Terra Invicta. Estamos jugando como la Academia en la máxima dificultad disponible por el juego, que es dificultad despiadada. Y es el 16 de febrero de 2026. Antes de empezar a jugar, que tengo noticias muy importantes, quiero que veamos un poco cómo está el mapa galáctico. Los alienígenas han estado aprovechando para expandirse. Empezaron en este pequeño asteroide de Ama y acá tienen su base principal, por supuesto. Pero desde entonces ha colonizado Izanagi, Likas, tienen algo en Neptuno, me imagino que en sus lunas, en una de las lunas de Neptuno que es Neso, otra en Salacia, otra en Absolus, y están empezando a minar Júpiter también, o una de las lunas de Júpiter, más bien varias lunas de Júpiter. Gamínedes, Calisto, y Malia. Cuando los alienígenas empiezan a llegar ya a Júpiter, es que su minado se empieza a volver muy importante. También están en Saturno, ¿cierto? Ustedes lo habíamos visto, creo. Están, no, no lo habíamos visto. Están en Encélado, y en Yapeto. Una vez los alienígenas llegaran a esta parte del cinturón de asteroides, su minado de recursos empieza con toda. Digamos que nosotros estamos en la misma carrera con ellos, no solamente con las otras facciones. La carrera es, ¿en qué momento los alienígenas consiguen suficientes recursos para hacer flotas absolutamente imparables? O si yo me logro poner al día con el minado y con la tecnología para poderme enfrentar a ellos y detenerlos lo suficiente. Esa va a ser la gran pregunta. Su crecimiento está rápido, rápido, rápido. Ahora, cosas interesantes, por ejemplo, veo que los sirvientes tienen acá un cráter, una base, perdón, en un asteroide muy cerca a Marte. Lo mismo, la iniciativa también tiene un asteroide muy cerca a Marte. Muy interesante. Hungaria. Parece ser que nadie más ha expandido de forma elocuente, salvo tal vez... Ajá. Éxodo, que tiene un cráter en Curice y por alguna razón la resistencia colocó una base estelar. Ok, supongo que eso significa que Marte está completamente ocupado, es mi impresión. Hasta ahora solamente hay otra persona que ha llegado a Marte con nosotros y esa es la iniciativa. Ya tenemos control de cinco estaciones, las mejores estaciones a mi criterio, las que tienen la mayor cantidad de volátiles. ¿Podríamos hacer más? Sí, podríamos hacer más, pero en este momento estoy en una disyuntiva. La disyuntiva es que acabamos de investigar orbitales, entonces podríamos mejorar mucho nuestras estaciones espaciales. Mejorar el núcleo orbital me sube el costo de puntos de mando, cada uno me sube un punto adicional, dos puntos adicionales, perdón. Entonces, Dios mío, eso sería un montón. Pensé que era solo un punto extra. ¡Wow! O sea que tendría que calcular seis puntos orbitales nuevos, 19. Ya puse las minas en Marte, pero no han entrado en funcionamiento, ¿cierto? O sea que todavía no cuentan, creo, 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 creo. Entonces tengo que más bien acelerar mi proceso de control de misiones. Creo que estoy en ese afán ahora. Hmm. Construir esto me cuesta solo 1.2 de impulso. Es bastante barato, la verdad, porque tengo los recursos en el espacio en este momento. Mientras siga teniendo volátiles, el impulso va a estar muy barato. En este momento mi producción de volátiles es lo más bajo de los recursos base para construir, pero eso irá mejorando, eso irá mejorando, no me preocupa tanto. Lo otro es que prontamente vamos a poder vender nuestra base en la Luna. No la de... No la que tiene fisiles, que esa es bastante buena. Estos son ser de fisiles, es extraño encontrarlo en Marte y efectivamente no los encontramos, sino vender esta. Esta base que nos dio nuestro... Joder. ¿Qué como? No eras tú. Eras tú, Bloomer. Esta base que nos dio los primeros recursos, que producía 5 de volátiles, 19 de agua, 15 de metales, ya se va a quedar un poquito obsoleta y voy a poder venderla a una facción que quiero que triunfe como iniciativa o como éxodo de pronto. Esto será lo más indicado, además para librar un poquito de puntos de control. Pero sí es cierto, sí es cierto que tengo un poquito de miedo. A ver, calculemos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 por 2, 10. 1, 2, 3, 13. 1, 2, 3, 4. O sea, debería tener 17 puntos de control efectivos en este momento, pero por alguna razón no los tengo. Otra que podría liberar es esta, Estación Rousseau, porque el objetivo de esta base era colocar un muelle de construcción y no lo pudimos hacer porque no teníamos la tecnología global de industrialización en el espacio, que de hecho apenas estamos terminando. Entonces yo creo que a ti te voy a eliminar, ¿sabes? Desmantelar hábitat. Yes, me cuesta... 65 días, 0.3 de impulso. Me parece justificable. Desazagámonos de eso. Hubiéramos podido venderla. Eso hubiera sido más rentable. No lo pensé muy tarde. Vender cosas a los alienígenas suele ser más rentable que... que desmantelar. Que digo, a las otras facciones. Bueno, lo importante. ¿Por qué empezamos en esta fecha específicamente? Resulta que tenemos un objetivo, ¿no? Que es contactar a los alienígenas. Tenemos que localizar a un agente en la tierra y usar un consejero para llevar a cabo una misión de contacto en el lugar. Además de eso, debemos detectar a un alienígena y llevar a cabo una misión de asesinato contra ese alienígena. Y entonces había una actividad sospechosa acá en Malasia y... A de la nada apareció un ser desconocido. Un agente desconocido. Entonces yo dije, pues a ver... ¿Quién podría estar en Malasia habiendo actividades alienígenas en Malasia? Me pregunto yo si no es un alien. Y empezamos a hacer el tema de rastreo y zongo-sorongo solamente 50% de probabilidad de éxito. Mientras que todos los demás agentes están en 98, están en 89, están en 86. O sea que sabemos con completa certeza por simple lógica que esto es un alien. Y quiero encontrarlo de una vez. Así que me va a gastar... No importa, me puedo gastar 32 puntos de operación. Debería gastarme tantos puntos de operación. No, debería gastarme 16 por si tengo que asesinarlo. Vamos a intentar descubrir a nuestro primer amigo alienígena. Eso me encantará. Madrid. Tengo que seguir haciendo temas de pacificación. Tengo a China bastante revoloteada. Cajaquistán ni se diga. Rusia la estamos bajando bastante a punta de presión entre Oscarino y Panquecito. Pero creo que debemos pacificar primero China. Entre más conocimientos tienen los chinos, más se alborotan. Nuestra ciencia va supremamente bien. 1.6 Creo que sube a 1.7 cada vez que Malacrianza hace su misión de aconsejar. Y Songo Sorongo 934 de ciencia en el año 26 sin el aconsejamiento. Esto es un montón de ciencia. Y vamos a llegar a un montón más. Ahora, estoy pensando desviarme un poquito hacia control de misiones porque ya me di cuenta que voy a entrar en un pequeño déficit si quiero mejorar a bases orbitales. En teoría, estoy calculando rápidamente. Estos son 2, 4, 6, 8, 10 12, 14 pero una de estas las puedo eliminar que es Bloomer. 12, 14 y aquí tendríamos aquí tendríamos 3, 6, 9 o sea que 23 puntos. Estoy a 2 puntos del estado ideal pero si elimino este estoy a 21 puntos o sea que estamos más o menos en el punto perfecto para tener 3 orbitales y 5 bases en Marte. La gran pregunta es ¿se justifica? o prefiero seguir reservando lugares en Marte porque Marte todavía tiene mucho para dar. Marte todavía tiene este lugar de metales de 86 tiene este de agua de 50 que también está muy cool con bastantes volátiles y un poquito de todo lo demás este podría ser interesante. Otro de agua de 48 otro de agua de 48 otro de agua de 47 si yo creo que podríamos reservar más en Marte y también tengo que pasar a pensar en puntos de misión que quiera para Mercurio porque Mercurio no está tan lejos o sea que creo que necesito desviarme un poquito creo que necesito parar la inversión masiva de conocimiento en China y decirle a China por un momento oye China por favor haz control de misiones necesitamos subir rápidamente en Rusia no lo hago todavía porque Rusia necesita mucha estabilidad mírenme esta desigualdad tan abismal eso es una locura necesito arreglar su economía necesito subir sus puntos de inversión para que cada inversión que hagamos sea más eficiente y no solo eso también necesitamos o eliminar estos dos ejércitos que no tienen armada o colocarles armada y estoy pensando que con cinco ejércitos los dos chinos y los tres rusos así sean de muy mala calidad podemos hacer cositas podemos hacer cositas tal vez no necesite invertir en milicia tal vez lo único que necesite es invertir en dos armadas y luego empezar a invertir en control de misiones y luego cuando ya tengas el control de misión bien alto ahí si ir por milicia y subir este nivel de tecnología de 3.8 a lo que tengo básicamente joder muy emocionante bueno veamos a ver si este señor es un alienígena o no yo diría que obvio sí y en otras noticias hay nuevas organizaciones interesante este no me interesa tanto más impulso tampoco me interesa tanto este si me interesa un poquito porque me da creo que 5% de de proyectos de desarrollo ¿qué se llama este este módulo? bonificación de aceleración sí es como proyectos de desarrollo como investigación individual podemos decirlo 5% no está mal tampoco ahora no sé si justifica en este punto hacer eso más bien un poquito de espionaje podría servir mírame esto interpol rastrear vigilar con medidas severas dos de investigación o de rastreo más bien con dos de seguridad este podría ser interesante la verdad es que está ahorrando para uno de estos dos el ministerio de seguridad del estado o el servicio federal de seguridad el servicio federal de seguridad y el ministerio ambos otorgan seis de administración y en este momento mi gran problema se llama administración quiero tener la administración alta para poder y además si eso me permite tener además un poquito de rastreo y un poquito de persuasión y un poquito de todo pues mejor ministerio de seguridad creo que sería mejor porque justo espionaje y rastreo que es lo que necesita nuestro amigo espía camiangarita aunque pensándolo bien camiangarita solo necesita realmente rastreo o sea podríamos seguir subiendo su espionaje por un costo mayor pero si no estaría tan malo que tú puedas también tener un espionaje alto básicamente significa que puedes asesinar a gente porque lastimosamente nuestro amigo Oscarín no puede hacer ninguna de estas dos pero si podría tener esto 14 de influencia me quiero gastar 14 de influencia por uno de espionaje no me parece lo más sensato pero pues tampoco es tanta influencia no ahí estás ahí estás hemos encontrado a los alienígenas tenemos nuestro primer avistamiento directo y no es nada más y nada menos que la xenóforma alfa 3 debe ser el tercer alienígena que llegó a la tierra porque si no estoy mal el primero xenóforma alfa 1 y el segundo xenóforma alfa 2 no los hidras han llegado amigos y amigas y tenemos que contactarlos muy bien hecho cami muy bien espiado y rastreado este señor tengo miedo hemos incrementado nuestro conocimiento sobre xenóforma alfa 3 muy bien casi fallamos la misión cami me preocupa me preocupas un poco estamos estabilizando china sigamos estabilizando china por favor tú estabilizaste casi completamente a rusia y tú ya lo terminas de pacificar muy bien rusia pacificado importante y los alienígenas siguen siendo bases ahora en otro asteroide psique psique bueno tengo mucho miedo los aliens se están moviendo mucho más rápido de lo que pensaba pero claro pues esto es dificultad despiadado una dificultad normal me van a matar yo lo sé yo lo sé ok hay que contactarlos ¿no? pues intentemos contactar a xenóforma alfa 6 ahora quiero seguir investigando xenóforma alfa 6 xenóforma alfa 3 lo que pasa es que todavía no tengo espionaje para matar a nadie o sea para matar a un alien tengo que llegar por lo menos a espionaje 15 bajito eso no me gusta ahora pensemos ¿qué tal que yo le ponga a Cammy un montón de organizaciones de espionaje de de Oscarín te podría colocar uno dos tres y cuatro te podría dar cuatro Cammy puedes caer en catorce si logro conseguir el servicio federal no tendría que ser el ministerio de seguridad para darme ese estrés de espionaje sería 17 con 17 ya me siento comodísimo con 17 ya me sentiría muy cómodo pero antes no ahora Cammy ha subido podríamos lo más sensato es seguir siempre administración esto siempre es lo más sensato para tener más espacio de organizaciones igual con Oscarín deberíamos 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 estos quedan impulso pero yo no quiero más impulso un poquito de ciencia también podemos vender esto no no cuesta nada no cuesta absolutamente nada y se puede vender a un precio relativamente decente supongo siempre y cuando no cuesta influencia todo bien todo bien listo uff entonces yo creo que Cammy tiene que seguir rastreando el senoforma no lo puedes perder de vista pero no me puedo gastar tantos puntos de operación así que gástate cuatro banquecito tú amigo mío vas a contactarlo tú vas a ser nuestro personaje descartable es como que vaya panquecito a contactarlo por si muere Oscarín acaba de estabilizar Rusia creo que toca estabilizar ahora Cajaquistán y Madrid sigue pacificando China no tienes que hacer absolutamente nada más bien ojalá pudiéramos llegar a los 300 de de influencia joder lo necesito lo necesito lo necesito reservamos otro espacio en Marte o no es más importante las los orbitales o la minada creo que la minada es más importante so dijimos que este señor era muy buen lugar tenemos un puerto remoto en Promete y Terra que tiene además el último iba a decir tiene el último punto de de nobles pero acá hay 1.8 también requiero mucha agua también es cierto ella no me cuesta tanto impulso 5.1 nice complejo minero me cuesta 2.4 y un colector solar 0.9 bien listo ya creo que 6 minas es más que suficiente dejemos que el resto se lo ocupe el resto de la gente ojalá no sean los sirvientes ni el protectorado sino que sean las otras facciones ahora ¿dónde está Sike? Sike está muy cerca esta gente me está bordeando ya está en el cinturón interior ya está en el cinturón interior de asteroides oh no oh tengo miedo oh my god bueno y podemos mejorar de una en una quiero mejorar primero la estación seno internacional que eres tú no te puedo mejorar todavía no me cuestas me cuestas 5 o me cuestas 2.5 dependiendo de los recursos es que me hace falta acumular más volátiles es por eso ok bueno sigamos rastreando la alienígena sigamos rastreando la alienígena y hagamos el contacto primero que todo a ver que nos dice cambio de régimen en las monarquías del golfo Estados Unidos invadiendo los países petroleros como cosa rara Jesucristo senoforma alfa 3 hemos completado el objetivo de contactar con los alienígenas el éxodo de nuestra facción ha traído ventajas inesperadas ahora tenemos ex miembros repartidos en grupos a favor y en contra de los aliens y algunos aún simpatizan lo suficiente con nuestra causa como para estar dispuestos a escucharnos un grupo dentro de los sirvientes nos ha aportado algunas grabaciones de sus propias reuniones con los alienígenas y han dado detalles de su método para contactar con ellos directamente ahora que hemos abierto un canal ha surgido un nuevo problema no tenemos ni la más mínima idea de qué están diciendo buen dato pues es que era como difícil ahora debemos aprender su idioma lleva a cabo una investigación de idioma de los hidras cuando esté disponible ok para que nuestra planta tenga alguna oportunidad de funcionar debemos tener fluidez en su idioma las facciones a favor y en contra de los aliens están desarrollando sus propios métodos de comunicación con los alienígenas nuestros objetivos necesitan algo más necesitan de algo más sofisticado ahora tenemos suficientes piezas funcionales de tecnología alienígena para comenzar con el análisis de su funcionamiento de su funcionamiento con más detalle ahora podemos investigar tecnología alienígena cuando esté disponible pero creo que para tener tecnología alienígena necesitamos enfrentarnos a los alienígenas sean en instalaciones sean en ovnis que han aterrizado sean en hábitats orbitales o sean naves de guerra la forma más fácil de conseguir este logro es tumbando una de las naves débiles una de las naves débiles como este destructor por ejemplo suele ser como lo mejor para para lidiar con eso pero pues no estoy ni cerca no tengo nada de tecnología no me quiero desviar hacia esas tecnologías todavía seguimos haciendo la solución cooperativa este proyecto se demora de verdad mucho tiempo lo estamos priorizando lo estamos priorizando básicamente porque no tengo ninguna otra priorización importante en este momento tal vez no debería priorizarlo tanto pero pues es mi proyecto de facción si me retraso por hacerlo pues me retraso por hacerlo carajo y por eso quiero tener el orbital por lo menos de cenología porque el orbital de cenología me va a permitir subir esto de 41 por lo menos a 100 creo yo bueno por lo pronto vamos a seguir investigando a Mr. Xeniforma Alpha 3 a ver si es posible hacer una misión de asesinato todo depende de su nivel de espionaje y seguridad si este 0% de probabilidad de asesinato está como bajo está como bajo gastando 32 puntos de operaciones solamente 2% ahora necesito espionaje ahora necesito espionaje oye que tenemos acá wow nuevas organizaciones justo una que me da 3 de espionaje como la china ok me cuesta menos de mantenimiento lo cual también me gusta pero da menos administración igual está buena eh tú das 2-3-6-1 y tú das 1-3-4 mmm das golpe de estado incrementar malestar ah esta sería buenísima esta creo que de hecho la quiero tener con Madrid porque Madrid no tiene incrementar malestar y esa misión si la necesito empezar a tener mmm ahora nota que lo quiero dar ya pero te lo quiero dar eventualmente es muy costosa por ahora quiero tener la quiero tener la versión china la verdad ese 2-3-6 le cae muy bien a a Camilo si yo como que mejor me espero gastemos la influencia en lo que más necesito por favor nada más que podamos tomar mmm y por fin empezamos a tener medias severas en todas partes ¿no? esto cuando ya no lo necesito joder esto esto si me parece muy chistoso imposible asesinarlo tengo unas probabilidades por debajo del 10% por mi bajo nivel de espionaje pero si le puedo hacer opostil porque tiene poquita administración tiene unas organizaciones de mierda la verdad no me no me interesa mayor cosa pero solo hay una que es esta de Cobalt Information Group que tiene uno y uno vigilar, rastrear aconsejar bueno en fin le va a servir a Camilo es lo único que tenía decente así que nada le hicimos una opostil a los alienígenas me imagino me imagino como debía hacer eso eso me parece muy chistoso definitivamente Cami toma esto Cami ya está en 15 19-15 va a estar ahora ¿cuál es el problema de Camilo? bueno no problema porque no pero si me di cuenta que no le podía colocar algunas de las organizaciones de espionaje de Oscarín porque estas son criminales y Camilo es gobierno entonces ahí si toca tener un poquito de paciencia nada que hacer lo otro que estaba pensando es que claro los aliens las xenóformas van escalando en dificultad conforme van llegando a la tierra entonces normalmente suele ser más fácil matar a xenóforma Alpha 1 o xenóforma Alpha 2 de pronto esta es difícil porque tiene algunas organizaciones de seguridad como Vanguard no sé si tiene de pronto otra Ah sí Olympus y Gestia o sea podríamos bajarlo a 14 si lo bajo a 14 quitándole todos los puntos de seguridad podría servir el problema es que hacerle muchas opas hostiles tiene este riesgo y no quiero que me empiece a destruir orbitales apenas estoy empezando a construir cosas entonces no creería que sea buena idea hacerle 4 opas hostiles más de hecho no tiene ningún sentido hacerle ninguna otra opa hostil yo creo que nos toca abandonar la idea de matarte a ti hasta no tener el espionaje lo suficientemente alto y dejarte ser por ahora y dejar que baje el nivel de amenaza creo que es lo más sensato sinceramente otra de las tecnologías claves para el crecimiento espacial joder vamos a ocultar esto es esta matriz solar básicamente hay dos formas de generar energía en el espacio sea mediante bueno tres realmente pero hay una que llega más tarde entonces pues por ahora no vale la pena mediante paneles solares que obviamente incrementa su eficiencia conforme más cerca esté el sol mediante reactores de fisión que son relativamente útiles por ejemplo para planetas como Marte que no tienen mucha llegada de luz solar y entonces necesitan otra fuente de creación de energía es más costoso de mantener produce menos en comparación a la matriz solar produce lo mismo en cada lugar o sea no va escalando ni sube dependiendo de que tan cerca o tan lejos esté el sol y finalmente las de fusión que llegarán mucho más adelante que también son muy interesantes porque producen un montón de energía pero también tienen un mantenimiento alto la matriz solar de todas es la más importante al principio porque ya estamos relativamente cerca de empezar los proyectos de llegar a los planetas interiores particularmente a Mercurio y como se podrán dar cuenta Mercurio al estar muy cerca del sol produce mucha energía solar por eso es que es muy eficiente ir a Mercurio Mercurio no es importante por lo que puedas minar en Mercurio Mercurio es muy importante por lo que puedes aprovechar de su energía entonces por un panel de energía solar que tengas en Mercurio puedes producir Dios mío cantidad y cantidad de edificios sin necesidad de tener muchos paneles solares entonces eso hace que el mantenimiento sea mucho más eficiente la matriz solar es simplemente una mejora de los paneles solares originales y también nos va a servir para los crecimientos de orbitales que ya estoy construyendo estoy mejorando los tres orbitales de las tres estaciones de la tierra todavía se están construyendo las cinco minas las seis minas marcianas perdón creo que no hay ninguna que le haga falta ningún edificio ¿no? ¡uh! aquí cometí un error me acabo de dar cuenta coloqué un colector solar como idiota ups ok buen dato esto hay que corregirlo eso hay que corregirlo sin duda todavía no voy a vender la base bloomer porque todavía necesito producir un poquito de recursos sobre todo los volátiles entre más volátiles tenga mejor para mí podríamos venderlo si no me importaran los volátiles y quisiera digamos que con lo que tengo ahorrado de agua y de metales es suficiente para poder seguir construyendo cosas en la tierra por ejemplo otros orbitales o cosas en Marte pero pues de pronto lo vendo en algún caso de emergencia por ejemplo que quisiera algo de una organización muy importante que nadie me esté dispuesto a dar entonces me toca transarla con una base lo pondríamos en la base bloomer y solamente para acordarme que eres tú la que tengo que vender te voy a cambiar el nombre ¿vale? voy a hacer venta por lo pronto me he rendido con el alienígena no lo puedo matar por lo menos no con el estado actual entonces lo que voy a intentar hacer es encontrar otro alien que haya en la tierra entonces estoy mandando a Camilo básicamente a investigar a todos los que tengan un poquito más de dificultad o sea todos los consejeros que estén en incógnito que se vean un poquito difíciles los está investigando Camilo para ver si podemos encontrar otros aliens y bueno esperar a ver qué pasa y esto esto me parece fascinante de China o sea miremos que han pasado tres meses bueno desde febrero que cambiamos y alteramos el nivel de inversiones a control de misiones hemos subido ya dos puntos de control de misiones ¿cuánto nos ha tardado con Cajaquistán a llegar a siete? nos ha costado un montón desde el principio del juego desde 2022 de pronto desde principios de 2023 empezamos a hacer control de misiones no mentiras fue más o menos a finales de 2023 o sea ponerle dos años y medio completos para producir siete puntos versus tres meses dos puntos adicionales y la mitad de otro esto esto es el poder chino la capacidad de crecer lo que uno quiera estoy seguro que si cambiamos esto por ejemplo milicia podríamos volver a China la fuente principal de ejércitos y esa podría ser una opción en vez de dedicarle ese tiempo a Rusia Rusia podría concentrarse en crear armadas y China podría perdón Rusia podría concentrarse en crear control de misiones eliminando estos ejércitos y China podría tener inversiones en milicia una locura crear otros dos ejércitos con cuatro es suficiente llegar a seis pero y la ciencia si quiero seguir produciendo ciencia quiero seguir produciendo ciencia en China eventualmente quiero subir esto a dos mil tres mil cuatro mil cinco mil toda la ciencia que pueda obtener de China es nunca va a ser desperdiciada llegar a 15 mil 20 mil 30 mil de ciencia nunca va a ser un desperdicio es esencial porque hay unas tecnologías globales e individuales que van a ser absolutamente costosas y necesito controlarlo todo eso va a ser interesante bueno estoy avanzando hacia manipulación perdón hacia gestión térmica avanzada para poder hacer la misión hacia los planetas interiores y después de misión de planetas interiores básicamente ir a mercurio me había tomado mi tiempo básicamente porque sabía que no tenía los controles de misiones disponibles para poderlo hacer bien pero ahora si ya lo estoy empezando a tener ahora si lo estoy empezando a tener entonces ya podemos empezar a pensar en mercurio eso me alegra mientras tanto tú que tienes amiga amigo perdón a ver algo importante se quiere empezar a robar algunas organizaciones de gente pero no estoy seguro quién tiene cosas buenas espionaje me sirve para el tema del asesinato pero no parece tan importante de verdad uno más dos y cuesta dos de organización esto no es tan relevante puedo hacer otra apostil sí una señora que está en Montevideo lo que tienes uno dos ocho de control de misiones wow tú eres muy valioso tú eres muy valioso esto es una organización única de esto nunca lo había visto debe ser una organización única en la iniciativa ¿cierto? wow pues ocho de control de misiones si lo quiero tener o sea que una opostil por acá me renta montones si ocho de control de misiones en este momento es como tener otra otra china es como tener un caja que está mejorado no 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 muy valioso muy valioso ah bueno y también tengo que empezar a hacer otra vez ronda de investigaciones de mis propios consejeros que tanta lealtad tenemos estamos haciendo inspiraciones quiero dejarlos a todos en 15 20 más o menos de pronto la idea uh Cajaquistán tengo que tener cuidado tu amigo protege intereses en Cajaquistán es demasiado vulnerable ya tengo el control del ejecutivo de de Rusia todavía no me faltan 11 días para poder hacer cositas como la federación y posteriormente la integración con Cajaquistán como dijimos que lo íbamos a hacer pacíficamente entonces vamos a tomarlo punto por punto una vez integremos Cajaquistán o tengamos puntos de administración disponibles haremos lo mismo con todos los otros países de la Unión Euroasiática de pronto empezando por Bielorrusia o bueno el que veamos más vulnerable esto ya es mucho más bonito miren este orbital tan hermoso carajo bueno entonces cada uno de ustedes ¿cómo es que es? tú alimentas 10 o sea que alimentas dos módulos pero estoy terminando matriz solar 20 de junio tal vez debería esperar para la actualización ¿cuánto es que produce la matriz solar? ups sorry por este sonido del whatsapp whip entonces matriz solar produce 42 en la tierra si como esto cambia dependiendo de si no debe ser 42 y aumenta si se acerca al sol bien eso tiene sentido entonces cada una de estas va a soportar 4 entonces dejemos lo preparado y después simplemente hacemos la actualización tú serás 40 80 y cada uno de estas va a soportar 4 ok entonces cenología tú soportas 4 30 días 0.0015 barato tú vas a soportar otras 4 1 2 3 o sea tú soportas estas 4 y tú soportas estas 4 4 necesitaría otra más de energía aparte de esta para poder tener otro laboratorio si justifica no creo 4 4 con 2 o sea tener una matriz para tener solamente un laboratorio no renta mucho pero de pronto vamos a mejorar los laboratorios pronto entonces si rentará dejarlo construido por si las moscas dejémoslo construido por si las moscas vale 0.51 bien eso es un orbital eso es una estación eso sí vale la pena qué rico y songo sorongo hemos estado robando organizaciones para Camilo ahorita Camilo ya va a subir su espionaje hacia 1 2 vamos a quedar en 17 19 rastreo 17 de espionaje no está mal no está nada mal que de pronto Oscarín lo hubiera podido hacer mejor lo dudo porque muchos de estas organizaciones de espionaje me las está dando es los rasgos de gobierno particularmente estas dos eh si estas dos que me están dando 4 puntos de espionaje entonces yo creo que si está bien tal como vamos muy bien Camilo muy bien has encontrado a xenoforma alfa 2 no sabemos que tanta seguridad tenga pero en teoría debería ser más fácil de matar y tú cada vez estás más sólido 17 de espionaje completamente en funcionamiento creo que no estoy tan lejos por ejemplo por lo menos en materia de de ¿cómo es que se llama? de influencia de poder conseguir otra organización que nos dé un poquito de espionaje yo no tengo nadie de Estados Unidos no no tengo nadie de Estados Unidos o sea que no puedo contratar a la agencia central de inteligencia sería genial esto sería genial aunque menos 400 me mataría más 1 más 4 no está tan mal será apuntarle a conseguir el servicio de inteligencia exterior de Rusia supongo o que respawnee el otro servicio de inteligencia creo que me daba más 2 ok por lo pronto seguiremos investigando este alienígena y veremos si este si puede ser nuestra víctima voluntaria de experimentos sociales bajo el cielo cargado de Kalima el comandante descendió de la nave a la planice rojiza mientras damos nuestros primeros pasos por este nuevo mundo Armstrong Gargarine y el resto nos acompañarán 500 de ciencia 200 de influencia por ser los primeros en construir nuestra base en Marte no significa que esté funcional no significa que sea el único terminamos 4 de una módulos pero ¿cuándo es que terminamos el complejo minero? en septiembre en septiembre empezamos el minado full en Marte algunos se estarán preguntando y estoy seguro que me preguntarán en el chat ¿por qué no seguir reclamando bases en Marte como hicimos en la primera serie de la humanidad prima? ¿por qué no nos quedamos con todo para evitar que los sirvientes lleguen que protectorado llegue y se hagan más fuertes y más fuertes y más fuertes? hay una razón y solo una razón importante por lo cual no hice esto tengo que cuidar mis puntos de control en dificultad despiadada solamente podemos controlar de forma efectiva al principio del juego entre 40 y 45 puntos de control antes de ser una amenaza completa para los alienígenas creo que si nos extendemos mucho podemos llegar a 50 pero llegar a 50 significa que no podemos hacer misiones por ejemplo de asesinato de detener aliens en la tierra y es muy importante estar matando cada cierto tiempo o deteniendo cada cierto tiempo a los alienígenas porque ellos hacen unas misiones que básicamente te quitan el control de un país como China en 5 segundos sin que te das cuenta y esas misiones las hacen son sus operativos alienígenas entonces entre más logre eliminar mejor entonces por eso me estoy intentando medir entre 40 y 45 antes de desarrollar ciertas tecnologías que me permitan subirlo un poquito más en ese sentido los puntos de control que quedan van a ser exclusivamente para Mercurio ¿por qué Mercurio? porque Mercurio tiene ese potencial de lo que hablábamos antes de tener con muy poquitos paneles solares o matrices solares muchos laboratorios y cosas costosas y voy a querer tener en Mercurio por lo menos unos dos laboratorios o dos bases más bien llenas de campus que producen mucha 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 ciencia prácticamente vamos a intentar producir 5.000 o 8.000 creo que podríamos alcanzar a producir en Mercurio de pronto dos bases de esas y de pronto solo una base que nos produzca dinero y creo que sumándolo todo eso debería darnos aproximadamente 40 si no estoy mal ahora puedo estar muy equivocado pero ajá eso es lo que estoy calculando entonces creo que 6 bases en Marte va a ser más que suficiente y de hecho van a ser 6 bases probablemente no mejoradas porque no me puedo permitir que la mejora de los puestos mineros me suba aún más los puntos de control no todo sube puntos de control pero los puestos mineros si suben puntos de control por ejemplo los orbitales mejorados consumen un montón de puntos de control y en este momento tengo 4 y tengo 4 muy específicamente pensados porque son los 4 que más necesito necesito laboratorios de ciencia militar que me suban el poder militar de nuestros ejércitos en combate de forma efectiva básicamente modernizarlos sin que tenga que yo entre comillas modernizarlos los de información que me están dando también 3% de bonificación es la prioridad de conocimiento y eso va a escalar muy alto con toda la inversión que estamos haciendo en China en temas de ciencia los de ciencia espacial que me están dando 3% de inversión de prioridad de control de misiones que es otra cosa que vamos a hacer en muchas partes en muchos países particularmente en Rusia y por supuesto la más importante la de los laboratorios de escenología porque son las que me están dando más o menos detección cuando están en la tierra ahora no he podido colocar todas las matrices solares porque básicamente pues no tengo el impulso todavía porque se me acabaron los volátiles y cuando se me acaban los volátiles cada cosa sube de precio aquí estamos viendo que me cuesta 1.9 construirlo en el espacio por la falta de volátiles entonces pues nada toca acumular un poquito más en la luna no de hecho ya no podemos acumular nada en la luna por la cantidad de módulos que tenemos construidos entonces me toca simplemente acumular impulso o esperar a que entre en funcionamiento Marte para poder terminar de construir mis estaciones orbitales nevertheless creo que estamos bien ahora este es en la forma de alfa 2 tiene 19 de seguridad o sea que estaba más fácil de matar el es en la forma de alfa 3 tienes 3 organizaciones que te dan seguridad te podríamos bajar a 16 increíble 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 ah bueno y como ganamos influencia podemos ya comprar nuestro servicio federal super poderoso no camian garita tiene 21 de administración con esto quedarías en 25 de administración o sea que ya necesitas más administración tú vale perfecto lo que necesito es espionaje mucho 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 más espionaje con esto subes un poquitillo pero todavía falta alguien puede subir de nivel no no quiero nada de esto ya quiero organizaciones muy específicas la verdad no me quiero empezar a llenar de bobadas estamos también haciendo un pequeño desvío hacia dos tecnologías muy importantes módulo de construcción por supuesto el plan que nos falló en Marte lo lo haremos mejor en Mercurio básicamente construir una base estelar que tenga un módulo de construcción y un panel solar y mientras mandamos la sonda mientras llega la sonda se construye el orbital y podemos apenas llegue la sonda construir inmediatamente y no tener que esperar todo este largo proceso que hemos esperado con Marte para poder tener minas y estaciones en funcionamiento esa es un poco la idea ahora por otro lado esta tecnología de mercados de llegada nos va a dar más organizaciones disponibles para adquirir cada mes cinco organizaciones extra y también hay otra que es alcance institucional que también la va a querer desarrollar para tener más organizaciones tal vez en una partida normal sea un poco tarde para adquirir tantas organizaciones pero todavía me hace falta perfeccionar a mis personajes en particular Kami Angarita que si bien está ya con su 25 de administración todavía no ha llegado a su 25 de rastreo y su 25 de espionaje entonces quiero tener organizaciones que me permitan acumular de forma considerable lo uno o lo otro para el caso de Madrid todavía me falta mucho subirle su mando quiero que Madrid llegue a mando 25 y pueda hacer golpes de estado en Estados Unidos si quisiera aunque no lo puedo hacer organizaciones para que me permitan también ver qué hacer con Oscarín si eventualmente Oscarín se vuelve a volcar hacia el espionaje y dejamos a Kami como rastreador o no también organizaciones que me permitan subir la ciencia de malacrianza malacrianza necesita subir su ciencia para seguir aconsejando de forma efectiva a China y bueno en fin a todos les hace falta un poquito como de todo entonces eso es mi plan número uno tener más disponibilidad de organizaciones básicamente porque ya tengo el dinero para poderlas adquirir por otro lado hemos descubierto a Xenoforma Alpha 5 no hemos podido matar ni la 3 ni la 2 estaba esperando encontrar la 1 pero bueno no no encontramos Xenoforma Alpha 1 encontramos Xenoforma Alpha 5 dudo mucho que esta hidra sea más fácil de matar que las otras lo dudo muchísimo pero igual lo intentaremos y mientras tanto cada vez que veo que tengo un poquito de impulso disponible seguimos mejorando nuestras matrices solares básicamente para que estos laboratorios entren cada vez en más funcionamiento ahí se siguen construyendo ya dentro de poco van a empezar a salir las bases lo cual me encanta y ya también tengo la disponibilidad para poder hacer las federaciones entre Cajaquistán y Rusia y poder proceder a hacer las integraciones eso va a liberar un poquito de puntos de control Cajaquistán creo que está oh Cajaquistán ya llegó al máximo de puntos de control no me había dado cuenta ok en este momento estás mejorando tu economía tu bienestar y tu conocimiento no está mal pero sabes que creo que puedes hacer Cajaquistán mientras tanto dame puntos de financiamiento el financiamiento da un poquito de dinero y lo da de forma constante a diferencia del expolio entonces si puedes llegar a subir un poquito de financiación está bien no será que tu límite era 7 te habíamos dejado muy solo por lo menos lograste bajar tu desigualdad a 2.5 eso está fantástico tu economía no es la mejor tu nivel de democracia tampoco es el mejor y tu nivel de conocimiento no está tan mal dentro de todo Cajaquistán hiciste un buen trabajo ahora ya puedes hacer parte de la federación rusa China volvió a conocimiento podríamos seguir haciendo control de misiones pero digamos que me siento cómodo con bueno no mentiras no me siento tan cómodo con el espacio que tengo para mercurio no si no creo que me tocó volver a hacer control de misiones en China si porque se viene la oleada de minas y más que la oleada de minas se viene la oleada de mercurio y necesito tener control de misiones joder esto va a ser difícil yo creo que significa que Rusia seguirá trabajando en su bienestar bajar esa desigualdad de 5.1 que es una ridiculez ya no trabajarás más en unidad porque tu unidad pues será lo que es y ahorita te vas a concentrar en control de misiones amigo algo más o menos así será tu distribución Rusia tienes que empezar a ayudar a a China también con el control de misiones y me va a tocar hacer un salto pronto hacia otro país que tenga control de misiones de pronto Georgia que me va a dar uno Bielorrusia me daría uno Kirguistán me da uno Tachiquistán me da uno Turmekistán me da uno necesito liberar puntos de control de hecho ahora que lo pienso creo que puedo hacer una purga en Bielorrusia me saltaría casi que 10 puntos de administración pero 10 puntos de administración no es tan grave estar por encima de eso mientras vamos integrando los 15 puntos de Cajiquistán a Rusia no es tan grave y más o menos cada turno estoy haciendo una revisión de todas las flotas alienígenas para ver si tienen en algún momento un carguero algo que amenace de una invasión a la tierra pero parece que todavía se están concentrando en sus fragatas corbetas destructores su flota más grande tampoco es que sea lo más impresionante en este momento los aliens están es prácticamente minando cada tanto cada dos turnos o algo así están construyendo una mina en algún otro lugar ya están en Leak ya están en Ivar ah no perdón estos son los sirvientes y los sirvientes están en Tule en Ismene están en Psique están en Saturno están en Plutón están en Urano están en Shingon que no tienen están incluso en Makemake creo que Makemake fue la base era su base principal en la en la serie de la humanidad prima esta vez va a ser en Ama ah dios mío aliens perdóname la vida por favor bueno y creo que ya es hora de vender nuestra base en la luna básicamente porque como mi consumo es más alto de lo que se produce en materia de volátiles pues no es que me esté rentando mucho y yo sé que muchos se asustarían porque pues obviamente perderíamos la producción de metales y de agua que en este momento están en positivo pero la verdad es que como ya están a punto de entrar en funcionamiento las bases en Marte que tienen mucha agua y muchos metales pues realmente no es tan relevante para mí conservar estos dos puntos de control prefiero liberarlos para lo que se viene en Mercurio y la humanidad prima está muy dispuesta a recibirlo ahora como no tienen mucho dinero vi que tienen una organización bastante valiosa Perún es una organización que da dos de ciencia y es algo que queremos tener para nuestro amigo Malacrianza para que siga aconsejando China pero también produce un punto de control y bueno produce otro par de cosillas así que intentamos sobornarlos y logramos obtener un pacto de no agresión simplemente vendiendo esa base en la luna con los cargueros nucleares y con un poquito de fisiles que tenemos en exceso así que gracias Hans Castillo por ese por ese regalo y ahora podemos trabajar en complejos mineros de asentamiento esas son las minas mejoradas pero no las voy a querer tener todavía seguimos inspirando éxito es que éxito seguimos inspirando consejeros lo cual me encanta básicamente todos mis consejeros en este momento tienen una buena nivel de lealtad Madrid está en 19 de 25 Oscarín 18 de 25 Malacrianza 23 de 25 Panquecito 18 de 25 es muy difícil saber Camilo cuánto tiene lealtad exactamente porque es el personaje que más espionaje y rastreo tiene entonces espiarlo a él es muy difícil así que nos toca hacer varias misiones de lealtad básicamente calculando que si estuviera muy bajo pues hacemos 8 o 9 misiones y estará más o menos entre 15 y 18 aproximadamente eso sí nos toca descalcularlo a ojo básicamente 19 de septiembre y por fin bueno 19 de septiembre es 26 y por fin tenemos un complejo minero en el Monte Olimpo en Marte y también en Arabia Terra y también en Terra Sirenum y también en Tierra Terra ajá cómo cambian las cosas apenas empezamos a recibir este flujo de volátiles de una empezamos a tener impulso disponible básicamente porque cuando el consumo es negativo de un recurso entonces lo que está haciendo la Tierra es mandar el recurso al espacio entonces por lo tanto tienes un gasto negativo de impulso ya que todo esto está resuelto entonces el impulso vuelve a ser bastante alto para nuestro caso y esto simplemente va a seguir aumentando más 72 más 71 más 9.7 más 31 más 12 tenemos absolutamente todos los recursos irán subiendo de a poco very good very good amigos y mías y seguimos fracasando con este tema de la xenóforma alfa 5 me parece increíble ya fallado dos misiones de 92 me preocupa que Kami esté en este momento comprometido y que alguien lo haya convencido por su baja lealtad de ser una espía sigamos bajando el malestar en Rusia esto de bajar el malestar es algo que va a tener que hacer de forma permanente en mis países lo veo no hemos hecho todavía la federación ups me salté como un mes y medio joder proyecto completado modelo de construcción muy bien justo lo que queríamos podemos seguir lanzando en solución cooperativa ya debemos tener un buen bono 82% de velocidad de investigación muy bien hay que seguir mejorando los laboratorios en este momento tenemos exceso calculé mal 40 80 ah wey soy un imbécil estaba colocando demasiado claro tú no soportas cuatro soportas ocho un dos tres cuatro cinco seis siete ocho necesitaba otro para soportar un dos ya veo me da culpa me da culpa no pasa nada cenología te coloco acá very good por acá estás haciendo dos matrices solares cierto entonces procede y haz otro laboratorios de ciencia espacial por favor justo aquí bien sería suficiente y tú informática harás lo propio eh información no very good lleno de laboratorios muy bien muy bien muy bien muy bien y me faltarías tú ciencia militar so wow estamos haciendo cuántas matrices solares un dos eh pues hagamos laboratorio militar ¿no? ahora tengo recursos yes y reemplazamos este ok entonces dos matrices solares y un montón de laboratorios de ciencia militar very good estas son las cuatro estaciones que necesito con urgencia de pronto tendría una quinta que sea la que tiene inversión en milicia pero en este momento no estoy invirtiendo en milicia así que no creo que sea necesario en este momento solamente me vuelco hacia control de misiones ¿por qué? porque estamos escasos necesitamos llegar a esos 40 puntos rápidamente mientras tú haces financiamiento bien tengo que acordarme de lo que dije que iba a hacer necesito purgar Bielorrusia necesito eh federar estos dos y necesito no distraerme más no distraerme la vida te da sorpresas sorpresas te da la vida y la escena forma alfa 5 tiene solamente 14 puntos de seguridad me imagino que es porque no tiene ninguna organización eso hace que Camilo en este momento si quiere asesinarlo gastando 64 puntos de operaciones tengo una 69% de probabilidad de éxito es bastante alto bastante alto pero creo que podemos subir incluso más todavía si podemos ganar dos puntos más por otra misión de rastreo entonces no es necesario apurar la cosa vamos a hacer otra misión de rastreo con Cami si no se esconde la Hydra que ojalá no se esconda no tiene ninguna razón para esconderse porque no le hemos robado nada tendríamos dos puntos más y eso haría que gastando las operaciones creo que lleguemos a 80% de probabilidad de éxito eso está muy bien más xenóformas nunca dejemos que estas xenóformas avancen a mí me encanta destruir las xenóformas alrededor del mundo hay otros youtubers que no lo hacen porque el hecho de que surjan monstruos goxila xenóformas por el mundo que no sea controlado por ellos no les molesta a mí en lo particular si me molesta y sobre todo si estamos haciendo una partida utópica con mayor razón ah bueno y por cierto terminamos una de las tecnologías de más organizaciones y veo que ya tenemos muchas cosas disponibles esto me encanta 1.7 más 3 de organización recordemos que cada punto de organización me está dando más capacidad administrativa también o sea no solamente más capacidad de organizaciones así que mala crianza creo que eres tú amigo creo que eres tú el siguiente que debo pimpear bastante 21 de 24 muy bien quieres más ciencia siempre quieres más ciencia que otra cosa podrías tener minería espacial ya empezar a acumular bonos de minería parece que está muy bien cuánto bono tenemos en este momento tenemos un bono de 30% entre todas las pequeñas organizaciones que tenemos creo que por acá tengo una que no hemos puesto anotadas tengo equipadas 3% no es mucho pero poquito a poquito van sumando pero creo que prefiero tener más ciencia contigo sí la verdad es que prefiero tener un poquito más de ciencia contigo claro no significa que no quiera las organizaciones significa que las quiero con otra persona como de pronto Madrid eso un poquito más de dinero más 45 no está mal esta de bienestar pero cuesta influencia no quiero gastarme la influencia esta que cuesta 16 de impulso y da 6% esto sería interesante 16 de impulso ya no me estoy gastando el impulso nada más todo lo que tenemos está completamente construido no es necesario tener mayor cosa no tengo que correr por otra orbital tengo que ahorrar un poquito de impulso más bien para los planetas interiores debería empezar a priorizar los planetas interiores no creo todavía creo que tengo proyectos individuales que quiero tener y además de qué me sirve correr si todavía no puedo reclamar los que quiero vamos a acumular puntos además todavía no tengo campus de investigación entonces de qué los voy a llenar para poder tener campus necesitamos otras tecnologías eso es cierto creo que me va a tocar dejar de priorizar estas ciencias y vamos a tener que avanzar más en las globales porque para poder llegar a campus de investigación necesito llegar a información cuántica lo bueno es que estoy terminando manipulación atómica avanzada entonces más bien prioricemos esta después hacemos la otra y después compenetra muy bien con planetas interiores eso me gustaría más y acá se viene el momento más importante amigos le hemos conseguido los 5 puntos de rastreo y eso nos da sin gastar operaciones 30% de probabilidad de éxito very good subiéndolo al máximo 86% vale la pena gastarse todas estas operaciones para asegurarme de que lo matemos antes de que se oculte pero hace falta otro pequeño paso otro pequeño paso muy importante y es proteger a nuestro objetivo vamos a proteger acá mi angarita Madrid protégelo salvaguárdalo es muy importante esta misión porque cuando hay fallas críticas en el asesinato de las hidras automáticamente tu consejero muere entonces siempre es bueno protegerlo esto básicamente garantiza que por más que haya fallos el consejero que fue a matar a la hidra no muera y en este momento perder a Camilo sería lo peor del mundo Camilo con cuánto espionaje 21 espionaje 20 de rastreo 25 de administración ya es tremendo tremendo personaje tiene 16 de seguridad incluso muy buen personaje Camilo yo creo que puedes lograrlo yo creo que puedes lograrlo ya por fin volvimos a federar a Cajaquistán a la Unión Euroasiática haberlo sacado en un principio del juego era importantísimo para tener el boost pero ahora ya no es tan importante porque tenemos el control de Rusia y Rusia es el que se lleva el boost de la de la Unión Euroasiática hablando de un paneo general del mundo cómo está el mundo el primero de noviembre del 26 Unión Europea bajo control férreo de la resistencia se están abriendo esos puntos de control me pregunto yo si alguien va a entrar a intentar disputarlos Reino Unido todavía medio dividido pero dominado por Éxodo por lo menos es lo que importa Canadá lo tiene Éxodo interesante Estados Unidos full bajo el control del protectorado lo cual es una lástima pero por lo menos no son los sirvientes los sirvientes siguen controlando Indonesia ese será mi siguiente objetivo llegar a Indonesia y siguen controlando India que es todavía más peligroso que Indonesia no ha sido posible tumbarlos de ninguno de los dos sitios igual pues que yo estaba preocupado por Rusia que era importante tomarlo también de mano de ellos lástima por la humanidad prima no ha hecho nada esta partida lástima por la iniciativa no ha hecho nada esta partida me pregunto yo si empezamos a hacer un poquito de malestar por ejemplo en India si logramos que la humanidad prima se meta eso podría llegar a ser podríamos llegar a tener a Madrid subiendo malestar por acá hablando de subir malestar quien es la que pueda subir malestar Cami tiene una organización que sube malestar que es el ministerio de seguridad del estado no es este no porque puede subir malestar ah de forma natural ok o sea que Cami incluso si pudiera si pudiéramos hacer un reshuffle de organizaciones podría subir malestar subir malestar no requiere demasiado comando pero lo ideal sería que Madrid obtuviera una organización que le permitiera subir el malestar de India y de pronto con suficiente malestar y haciendo un par de medidas severas se meta la humanidad prima sería lo ideal mientras nosotros tomamos Indonesia bueno en fin a lo que vinimos a lo que vinimos a la batalla hacemos trato con el protectorado no estoy en conflicto con Éxodo tolerancia pacto en agresión pacto en agresión tolerancia con la iniciativa necesito más bien rastrear donde hay otros consejeros ¿saben? hagamos un poquito de rastreo porque necesito firmar un par de pactillos y también necesitamos hacer un par de misiones de estabilización estabilicemos primero Rusia panquesillo tú estabiliza Cajaquistán por favor con tus dos de mando puedes pacificar Cajaquistán me encanta bien go veamos la misión en Brasil nada más y nada menos en plena tierra de la humanidad prima será posible o no será posible ya que estamos terminando los módulos espaciales target eliminado nice he acabado con xenóforma alfa 5 miren el nivel de amenaza como escaló de verdecito a naranja dijeron oh por dios los humanos están locos están matando a nuestros agentes hemos aprendido mucho acerca de los alienígenes a partir de esta operación de ahora en adelante recibiremos una bonificación de investigación de xenología pocos entre nosotros creían que llegaría este día el exitoso descubrimiento del cadáver intacto de un alienígena útil para estudiar en nuestro tiempo libre es prueba irrefutable de que existe vida en otros planetas ahora bien llevarlo a nuestros laboratorios ha sido un reto su estructura celular comenzó a deteriorarse a un ritmo alarmante creemos que el motivo es algún tipo de programación genética de seguridad probablemente para evitar que las razas enemigas consigan información por suerte estábamos muy bien equipados para transferir rápidamente el cuerpo en un almacenamiento criogénico aunque para entonces sus extremidades ya habían sucumbido a la necrosis por si fuera poco los patólogos que trabajaban en las tareas iniciales del cuerpo cayeron rápidamente en un inexplicable estupor el efecto desapareció unas horas después y no volvió a pasar ahora se puede comenzar el análisis post-morte la operación fue tan horrible y sangrienta como esperábamos el alienígena estaba protegido por guardaespaldas humanos nuestro equipo se vio obligado a enfrentarse a ellos digo obligado pero en realidad es que fue su decisión ahora tenemos sangre humana y alienígena en nuestras manos y temo que esto solo es el inicio de una etapa oscura y extensa los alienígenas y sus partidarios nos verán como terroristas y no puedo decir que estén del todo equivocados por supuesto también sufrimos bajas ante mi insistencia nuestro equipo anunció su presencia ante el alienígena y sus guardaespaldas y ofrecieron términos de rendición ignoraron nuestra oferta y el negociador que la ofreció fue asesinado en un tiroteo posterior el segundo a cargo del equipo me ha dicho con rotundidad que podrían haber completado la misión sin baja si los hubiéramos autorizado a atacar primero si eso fue muy tonto amiga canciller me gustaría decir que me arrepiento de haber dado la orden sinceramente me gustaría decir que me arrepiento de haber dado la orden pero sinceramente repetiría esa orden sin dudarlo la utopía de la academia ahora si tenemos un cadáver espero que la información que nuestros biólogos puedan recabar valga el precio que pagamos por ello y tenemos un nuevo objetivo investigar la biología de los hidras la cultura y las formas de pensamiento de todas las criaturas de la tierra estarán arregladas principalmente a sus cuerpos su biología su fisiología su genética aunque son muy diferentes creo que con estos alienígenas debería ocurrir lo mismo veamos a ver qué podemos aprender de ellos nuestra plantilla empezó a referirse a estas criaturas como hidra por la velocidad a la que por la velocidad a la que su influencia crece y se vuelve y sigue creciendo por toda la tierra eliminar a uno de sus sirvientes solo provocará que otros dos ocupen su lugar en la mitología griega el héroe que eliminó a la hidra definitivamente cuando la desmembró en trozos y quemó sus restos ok en la mitología griega el héroe eliminó a la hidra definitivamente cuando la desmembró en trozos y quemó sus restos espero que esto no sea un mal presagio veremos 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 jesus cristo pero bueno hemos cumplido nuestro primer objetivo amigos nuestro primer objetivo ahora tenemos que aprender su idioma investigar su biología conseguir su tecnología e investigar su tecnología y establecer nuestros objetivos joder algún día estableceremos nuestros objetivos pero ya estamos llevamos más de la mitad más de la mitad eso no está del todo mal poco a poco vamos avanzando y ya estamos en 2.2 cae ciencia china ya produce 1.1 solo ella que delicia y eso que estamos haciendo puntos de control casi que todo este año nos hemos estado dirigiendo más que todo a control de misiones y sigue subiendo la ciencia todavía y sigue subiendo la democracia o sea que algo estamos haciendo amigos algo estamos haciendo bueno y acá cerramos en el 1 de enero del 27 nuevo capítulo extenso para mí no tan extenso para ustedes espero que estén disfrutando este formato he estado intentando seguir el consejo de todos los que me han estado conversando por el discord que me han estado hablando por directos que me han estado escribiendo comentarios y bueno creo que este es el formato que más ha agradado como a la mayoría aunque sé que hay un par que quisiera tener todos los videos completos igual terra invicta es un juego que toma mucho tiempo pensar cada turnito y yo soy particularmente lento en general entonces creo que este formato es un poquito más didáctico para ustedes estado de la situación ¿cómo estamos? China creciendo en puntos de control tenía 7 ya estamos en 14 casi que todo el año lo dedicamos a hacer puntos de control y ha doblado su capacidad de puntos de control Kajakistán llegó a su límite de puntos de control y ahorita está haciendo financiamiento preparándose para la integración con Rusia que será el 25 de julio del 27 porque primero teníamos que federarnos y después integrarnos también tenemos a Bielorrusia que está empezando a hacer sus puntos de control ya hizo el segundo también iniciará un proceso de de integración probablemente el 25 de julio estaba pensando que tal vez podríamos considerar hacer inversiones directas me pregunto yo eso cuesta más que todo influencia podríamos hacer solamente 12 de 200 puntos sino la verdad es que nos renta en este momento cuando tengamos mucho 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 dinero y mucha mucha influencia rentará un poco más pero eso será muy adelante muy adelante por lo pronto sigue siendo control de misiones de pronto te extiendo un poquito más que construyas por lo menos 5 me sentiría cómodo antes de integrarte pero Cajaquistán prontamente nos liberará 15 puntos adicionales hemos estado creciendo en administración gracias a la cantidad de opas hostiles que hemos hecho de tratos comerciales que hemos hecho que básicamente ha hecho que Madrid llegue a 23 de administración que Oscarín llegue a 19 que Malacrianza llegue a 25 que Panquecito llegue a 16 y que Camión Garita llegue a 25 mis consejeros son la puta hostia cada vez están más y más sólidos y eso me encanta prontamente tendrán unas mejoras cibernéticas y todo este cuento y también seguirán haciendo opas hostiles y seguirán comprando organizaciones conforme vayan saliendo que vayan a ser muy rentables mi producción de dinero no es la mejor pero básicamente hemos estado continuando vendiendo lo que no nos sirve lo que hago es comprar organizaciones chimbas como esta que da 1 de economía y 12 de dinero la compro y se la vendo por el triple 4 o 4 veces el precio a alguna organización con la que queramos subir relación y entonces todo el tiempo les estoy haciendo opas hostiles y les vendo cosas y firmamos pactos de una agresión después le hago otra opa hostil entramos en conflicto hacemos otro trato y así sucesivamente eso ha sido bastante divertido recientemente estamos haciéndole opas a esta señora de proyecto de éxodo Mutina Yugi tiene creo que esta organización que me interesa para Madrid que es nuestro personaje de mando no por otra cosa sino porque tiene un punto de mando y un punto de ciencia y la ciencia y el mando me sirven también como puntos de administración y me sirven también para aconsejar eventualmente a Rusia así que en temas de consejeros me siento muy cómodo Rusia está también produciendo puntos de control ha hecho un par no es la mayor cosa sus puntos de inversión no son los mejores estamos intentando bajar la desigualdad pero ha sido muy complicado incluso invirtiendo 29% del presupuesto que no es nada apenas estamos en desigualdad muy alta en China por el contrario mírame esto desigualdad casi que nula aunque el PIB per cápita es bastante bajito entonces creo que vamos a bajarle incluso un poquito de puntos al bienestar porque no es necesario seguir invirtiendo tanto con con la desigualdad tan baja ciencia ya estamos en un K en China seguiremos subiendo seguiremos subiendo subiendo yo creo ¿dónde estoy recibiendo el resto de la ciencia? ah de los laboratorios de investigación probablemente ¿cierto? ¿ustedes producen ciencia a pesar de todo? sí cada uno produce cinco o sea que ustedes están produciendo cincuenta de ciencia cada uno o sea son doscientos de ciencia entre las cuatro estaciones nada mal nada mal y aparte de eso me imagino que por consejeros estoy recibiendo otra barbaridad no 8.8 por consejeros 39.7 por naciones sí casi que los consejeros es un cuarto de lo que producen las naciones y los hábitats son menos producen menos que los consejeros nice eso está muy bien 14.3 a partir de bonificación de distribución de investigación claro esto es lo que decía en el primer capítulo el juego te incentiva a tener por lo menos un puntico de investigación en cada uno de tus proyectos globales e individuales y eso te da un bonificador en mi caso ese bonificador es de 14.3 que es casi un cuarto de lo que produce las naciones o sea China y Rusia eso es impresionante tal vez debía haberlo hecho antes sí pero también me sentía cómodo priorizando porque necesitábamos priorizar unas tecnologías en unos momentos muy puntuales entonces no me arrepiento del todo ahora próximo objetivo sacar la solución pacífica cooperativa lo más pronto posible ya lo hemos alargado muchísimo quiero invertir 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 en esta solución cooperativa porque no solamente me va a dar mi organización y no solamente voy a avanzar en la historia que son dos cosas muy importantes sino que también me va a dar más puntos de control y necesito los puntos administrativos de completar ese objetivo porque necesito empezar a unificar la unión eurasiática con todos estos países chiquitillos necesito coger Udekistán Turmekistán necesito subirle esos puntos de control necesito hacerlo de toda forma simultánea necesito integrarlo eso o entrar a India porque ya con Camilo ya con Super Camilo en ¿cuántos que estás? en 24 de rastreo aún con poca opinión pública podemos llegar a 9% si a eso le sumamos más opinión pública y le sumamos un poquito más de malestar podríamos entrar sin mencionar lo mismo en Indonesia Indonesia sería hasta más fácil y no sé no sé qué quiero hacer por un lado quiero patear los dientes a los sirvientes y por el otro lado quisiera concentrarme en crecer a Rusia y a China así que déjenme saber lo que piensan en los comentarios déjenme saber si les está gustando la serie y si les está gustando no olviden dejar su like y sus comentarios suscribirse al canal y en cualquier caso nos vemos el día de mañana o dentro de un par de días con un poquito más de esta serie de Terra Invicta hasta la próxima hasta la próxima ¡Suscríbete!